tengo el pollo a la derecha que te ha hecho el pobre pollo bien 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 ok asusto asusto hola chicos y hola que tal que tal que tal bienvenidos el día de hoy a esta nueva transmisión escucho bajo porque me dijeron ayer que le subiera el volumen al wish a que subir el volumen al juego y aquí estamos en nosotros hacemos caso a lo que ustedes nos dicen a lo que los seguidores dicen no lo he jugado no lo he jugado no sé ni la más mínima idea de cómo jugarlo ayer solamente lo descargue lo compré gratas y lo instale y supuestamente ahí está funcionando ahí está instalado sólo para darle ok vamos a ver está el sonido ahí se me olvidó quitar la música si no me explican no sé cómo jugarlo pero vamos a ver dice por seguridad de los guardias en la noche de las 12 hasta las 6 monitorear las cámaras estar seguro de que todo está a salvo 12 de la noche primera noche si todo va bien no sé no sé qué hago a ver aquí aparece en la parte derecha un reloj parece que no se te cabe la batería ok pero pero no me aparece nada que toco pero creo que no ah ok aló aló venga venga porque tengo todo el volumen de tengo todo el volumen acá en el audífono así que a ver qué tengo que hacer bus que no te estoy escuchando nada lo siento no te estoy escuchando nada tienen que estar en la 2 am de la mañana no sé qué será que la cámara 2 tengo 63% déjenme si los leo luego los chats y están escribiendo entiendo que tengo que estar viendo la verdad no sé qué que voy a ver sólo audio dice no hay nada parece mi abanico que suena demasiado están abriendo algo gracias por ese follow a ver esta ya se está quedando sin batería o yo me estoy quedando sin batería no entiendo el chiste tengo que esperar a que cargue déjenme no no está bien no no se ha movido ay ay este está aquí este no estaba esta cosa no estaba esa cosa no estaba y qué hago le enciendo la luz cómo uy se fue la cámara 1 la 3 la 5 las ay 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 ya entró como que la cosa a ver se movieron aquí y qué hago con este ajá qué hago lo quedo viendo o lo quito ahí cómo es la cosa no entendí no estoy entendiendo lo vieron aquí aquí estaba ya se movió se movió para las 7 ahí está en las 7 ya me quedo con 38 de batería y qué hago no sé que cierro la puerta mejor cierro las puertas que no entren uy se movió está en la cámara 4B tengo las puertas cerradas 2% ya me quedé sin batería cómo hago para cargar ahora uy ya me quedé sin batería ah chiquito ok perdí entiendo que perdí porque me quedé sin batería a ver primer intento fallido y ay ay si todavía me puedo mover pues ya no tengo batería luce 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 ya sé que va a entrar tranquilo ahí está y va a salir ya sin miedo porque sé que va a salir y ya perdí así es verdad ya perdí todavía se sigue moviendo ya sé que va a salir el típico juego que va a asustar supuestamente cálmate gracias por ese follow está bien perdí no tan chistoso pero bueno perdí no lo veo no lo veo venga ahí está ahí está en a uno pero me falta uno pensé que solo ese se movía porque ese había otro acá y se movió o no lo encuentro en las cámaras ok ese está ahí vean es mi internet me va mal el directo es tu internet ok porque el mío va excelente supuestamente venga eh con mi ha cajado hidratación gracias ya lo hago ya lo hago espera pero es que no no lo estoy entendiendo aquí había otro y se movió creo allá había otro y se movió noche 2 2 a.m. uy muy poquito muy rápido muy lento pasa ese tiempo a ver me apareció no, no me apareció a ver ese no se ¡ah! no entendí que ese se tenía que mover no entendí que ese también se tenía que mover ok no entendí perdí entiendo que perdí venga un poquito de agua no lo estaba esperando a ese lo andaba buscando pero no lo estaba esperando bien no pasa nada no pasa nada un poquito de hidratación no pasa nada ya ya mancarlo 28 gracias a ver ese susto fue más falso que que tu novia diciendo que te quiere ¿verdad? si lo han jugado ustedes ahí están las dos con esa mirada de que te voy a asesinar te voy a asustar si ok ahí estén estando ok me dejan en los comentarios si lo estoy haciendo bien la cámara 1 se fue se fue la ay tío a ver ya se fue de aquí ¿qué te hiciste? ¿lo vieron? ya no ya creo que ya los perdí bueno ahí está la cámara 1 todavía ya la no 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 entiendo es que el estar hablando ya no yo creo no te escucho no sé si se me perdió ya lo encontré no lo perdí lo perdí ya no sé dónde están ahí está 1 este no se movió falta 1 que no lo encuentro ahí está 1% me quedé sin batería corre cierra ya cerré ya había cerrado ya había cerrado ya perdí tal vez sí ¿por qué? se te acabó la batería y te van a matar por eso amaneció amaneció dice pasé la primera noche tiene 10 espectadores gracias bueno a mí me salen 8 qué suerte no nada es suerte no pero y a mí me pasa eso segunda noche ahora sí está haciendo calor aquí está haciendo calor bueno ya el tendí más o menos ya me perdí me desconcentré me desconcentré chico me desconcentré aquí está está 1 esa no aquí está el otro ya se fue el que estaba aquí el pollo no ya no estoy malísimo parece ya no ya no son las 3 de la mañana apenas uy no tengo luz se me olvidó dónde estaban no lo encuentro uy ya salió vamos perdí ahí está ahí está aquí estaba aquí estaba aquí estaba están en el cuarto en las 5M estás a punto de conseguirlo no te preocupes por chicas solo miras la puerta ah venga creo que uno está intentando ya entrar sí aquí había uno ahí está cierro puerta venga ya cierre una la de la izquierda cierra las dos creo que te da tiempo cierro las dos no te confies aunque sea a las 5 vale tienes literalmente 14 baterías 11 ah cierro cierro si ya se fue ah entró qué pasó qué pasó qué pasó por qué entró qué es eso si no entró oh bien segunda noche bien 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 al gole por la campana bueno bien 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 segunda noche soy un felicidad no gracias no 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 venga venga gracias ahí vale cierro las puertas sí que pretty está en la 4 es que está literalmente a punto de matar ahí está ahí está ahí está cierro puerta ¿no? cierro mejor cierro la puerta uff venga cierro la puerta ahí está ¿cómo que no llegaba la tercera? ¿cómo que no llegaba la tercera noche? venga uff 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 casi casi a la cuarta noche uff 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 net entonces se confirma directo 8 horas 1 AM estás horrible de batería horrible literalmente te vamos a matar bueno ya crónica de una muerte anunciada mejor batería para para cuando llegas a la una M es 86% ok vamos mal vamos mal entonces estoy ahí está aquí tengo a este pato ese pollo aquí tengo ese pollo a la derecha tengo el pollo a la derecha que te ha hecho el pobre pollo a la derecha bien 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 ok ok asusto 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 primer susto ok asusto 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 venga venga un traje y los espejos van a arrastrar venga que se asusto se asusto se asusto 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 la noche cuatro o sea la noche cuatro déjenme lo leo acá qué hace tu mentor aquí está de vuelta para para enseñarte sobre el arte de jugar me dejaste morir porque ya voy en las dos ah ahí está uno aquí está uno aquí a la izquierda menudo menudo venga ya se salió ya se salió es que estaba comiendo que vas con Dave ¿lo llevo se sentió? ¿por qué entró? o sea ¿por qué entró? me confunden ese es ¿verdad? ese es ¿verdad? que tiene un sombrerito es Freddy me confunden ¿quién sabe no? no la verdad que no la verdad que no venga a ver a ver es que no me decís cuál es el conejo evidentemente es ponia y el oso es Freddy ok el oso es Freddy uy ahora sí ahora sí ahora sí ya vale ahí está ese quién es el que tiene el corbatín si es rojo entonces ese es ahí está está en la 2B está en la 2B no está la batería creo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ¿quién fue ese? ¿quién fue ese? ese no fue el pato ese no fue el pollo Deja ver que era Freddy Porque se te escapó